¡Buenos días! Como dije, así siempre me lo aguantaba. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cansada? ¿Cansada? Sí, cansada. ¡Buenos días! ¡Qué rico! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ya me levanté, tomé café, comí, me bañé, me vestí y prontito vamos a salir a una sida del bebé. Nosotros hace dos días preparamos el árbol de Navidad, ya lo trepamos, lo decoramos y se ve, mera, bien bonito. Si ustedes quieren estar al tanto de lo que yo y mi familia también hacemos fuera de YouTube, síganme en Instagram en soyyo.luis y pueden ver mi vida un poquito más profunda. Estoy ahora mismo afuera esperando que los perros hagan pipí, hagan popó, hagan lo que tengan que hacer para luego, como dijo ahorita, arrancar para la cita del nene. Ah, y por si acaso, ¿qué piensan de los espejuelos nuevos? Voy de cambiar el carro para poner el bebé para entonces arrancar a su cita. Ustedes se van a dar cuenta que tengo otra camisa, porque el bebé vomitó cuando lo tenía en los hombros. Esa es la vida de ser padre y madre también. Brandy y yo tuvimos que cambiarnos los dos la camisa, por esa misma razón. Ella primero y espero que tan pronto ella me lo pasó a mí, lo fui a cambiar porque se hizo popó. Y ahí es que entonces él se hizo... se hizo... Ah, la diaper bag. I knew I was forgetting something. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah. 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 Ah, wees. We did it. Weeeeeheee. We did it. Do we do it again, buddy, do it again. Do it again, buddy. Do it again. Hey gobierno. Yay. Yesss. Ok, we're going to mom. Whee. Look, you've got mommy. You've got mommy, that's a reward. ¡Muy bien! Y verdaderamente sabe muy muy rico Te digo, esto está riquísimo, riquísimo Perfectísimo Best pancake I've had in so long By far ¿Está lista? Sí Me gusta Bueno mi gente, hasta aquí llegó el video Acabamos de llegar a casa Ya oscureció Y nosotros vamos a ver una película ahora Con eso dicho, no puedo grabar Porque si no YouTube me va a hacer un copyright Si les gustó el video, denle un like Si no están suscritos, por favor, suscríbanse Para que no se pierda ningún video Y dime algo rapidito ¿Qué parte del video te gustó? ¿Qué no te gustó del video? ¿Y qué te encantaría ver en el video? Así que deja una de esas tres cosas en los comentarios Para yo leerlo y entonces leer sus sugerencias Pero con todo eso dicho, mi gente Dejen un comentario dejándome saber ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Y qué le encantaría ver? Anyway, mi gente Los quiero, los amo Se me cuidan Y Ay, qué rico Te los quiero, los amo Y me voy Porque voy a ver una película Chequeamos